La mayoría de recién nacidos son deseados. Yo no. Yo fui programada. Nací para salvar la vida de mi hermana. Tener un hijo muy enfermo te cambia completamente la vida. Pero también se disfruta de las alegrías de la vida familiar. Una casa grande, unos hijos magníficos. ¿Quieres ver nuestro número? ¿Qué número? Hola, nena. ¿Cuál es tu signo? Cáncer. ¿Eres cáncer? No, soy Leo. Pero tengo cáncer. Pero debajo de lo exterior hay fisuras. Resentimientos que amenazan los cimientos de nuestras vidas. Basada en la novela de Jodie Picoult. ¡Oh, Dios mío! ¿Es usted de verdad? Soy Campbell Alexander. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Has visto mis anuncios? Por eso he venido. Mi hermana lleva meses con insuficiencia renal. ¿Y quieres donarle un riñón? Demandaré a mis padres por los derechos sobre mi cuerpo. Repite eso, por favor. ¿Qué es esto? ¿Ana vas a demandarnos? No me gusta hacer esto, mamá, pero es mi cuerpo y quiero tomar mis decisiones sobre qué hacer con él. Supongo que cuando decidimos tener a Anne era para intentar salvar a su hermana. Es contra su voluntad. ¿Cómo puede funcionar? Al actuar contra la naturaleza, la obligamos a ayudar a su hermana. Soy Taylor. ¿Podríamos salir juntos alguna vez? Sí. Acepto que mi enfermedad me mate, pero no que esté matando a mi familia. ¿Qué hace fuera del hospital? Nos vamos a la playa. Es peligroso llevarla a la playa. Pues ven. No, mejor aún. Más vale que venga. Si no lo haces, me divorcio. Sin saber cómo, las cosas que nos destrozan, Anne no quiere seguir haciéndolo. No te creo, Anne. Me ocultas algo. Díselo. Nos unen de manera que jamás habríamos imaginado. Del director del diario de Nua. ¿Estoy guapa, papá? Sí. No puedo dejarla morir. No puedo. Sé que es importante para ti sentir que nunca te has rendido. Pero tarde o temprano tienes que hacerte a la idea. Sabes que estaré bien. Lamento que te hicieran daño. ¿Sabes lo valiente que eres? La decisión de Anne.